Al Club Deportivo Badajoz, dos rivales, la Sociedad Deportiva Amorevieta, si lo puede mostrar por favor, con 90 minutos prórroga. Que es el Burgos Club de Fútbol, clasificados, es el Athletic Club B que procede del grupo domingo 23 de mayo. Burgos, Bilbao, Athletic, Badajoz, Amorevieta. Emparejamientos de los equipos vizcaínos que luchan por subir a segunda. Solo queda ganar, luego se lo contaremos y los partidos de este fin de semana que nos ha dejado esa imagen. Aficionados rojiblancos que pudieron de nuevo ir a los campos en esta ocasión, en Extremadura, para animar a los suyos. Hola, ¿cómo están? Y el Bilbao Básquet que se aferra a la ACB, victoria ante el Fuenlabrada. Quedan tres finalísimas mañana ante el San Pablo. La línea a seguir es la de la victoria. Tenemos que hacer un partido muy serio y que tenemos que intentar hacer un partido completo. Será complicado, pero bueno, tenemos que intentar explotar nuestras virtudes al máximo e intentar que ellos no jueguen todo lo fluido que quieren. Osaki de Echa que ha vacunado ya al 29% de las personas que están entre 50 y 59 años y empieza a citar ya a los de 1965 imágenes de vacunación que veremos en el programa mañana La Capital. Nuestro compañero, como ven, Joseba Solo Zaval, ha pasado ya, ha recibido su primera dosis, también lo hacía el alcalde. Y además acaban de anunciar desde Osaki de Echa que se retoma la cirugía ordinaria después de esas tres semanas de paro. Son profesionales del sector de la imagen. Vuelven a salir a la calle para pedir que se reduzca el IVA. Y conoceremos la historia de Cris y de Mika. Ahora mismo están unidas en Canadá y lo hacen por Mike. Mika es una madre de alquiler y Cris es una vecina de Bilbao que ha ido hasta Canadá para buscar a su hijo. Se termina de convencer la gestación subrogada que escuche las voces de ellas, que escuche las voces de las mujeres gestantes y que no hablen más de ellas, que dejen de hablar de ellas, que hablen con ellas. Me encanta ver cómo crees, porque digo, guau, qué hermoso, qué familia, cómo cambió su vida y qué lindo ves que una persona tenga tanta felicidad por algo pequeño que no hayas podido ser. Pequeño, dice. Pues emocionáis las dos. Hoy 17 de mayo, Día Internacional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. Luego lo contaremos. Además, nos iremos hasta Fitur, destino seguro, con una variada oferta de calidad, amplios recursos de naturaleza y una gastronomía reconocida mundialmente. Así se va a presentar Euskari. Pongo un gracito a la tripa. Son imágenes de nuestro compañero Joseba Solzabal, que como ven ya ha recibido esa primera dosis. Mañana en la capital nos hablará de ese momento, de lo que supone y del mensaje que quiere lanzar con esa grabación que acaban de ver. En un día donde conocemos que Euskari ha vacunado ya al 29% de las personas que tienen entre 50 y 59 años y ya ha comenzado a dar cita a los nacidos en 1965. Además, va a recibir la comunidad 1.400.000 dosis en un mes y medio, por lo que el ritmo se espera acelerar aún más. Y además va a ser una semana clave para que nos digan qué pasa con aquellas personas que han recibido su primera dosis de AstraZeneca y están esperando si van a recibir o no la segunda. Imágenes también del alcalde Juan María Burto, que con esta imagen de cómo recibía también su primera dosis, ha querido hacer un llamamiento a la vacunación. Y os aquí de esta también retoma la cirugía programada ordinaria tres semanas después de ese parón anunciado. En una jornada donde conocíamos los datos de nuevo a la baja, 276 positivos en toda la comunidad de esas más de 6.000 pruebas realizadas. En Vizcaya son 151 los contagios y entre esas cifras nos llama la atención que hoy Bilbao ha salido de la línea roja. La situación que vivimos todavía con consecuencia, crisis en determinados sectores, en muchos pero en otros con más gravedad. Hoy los empleados del sector de la imagen profesional han vuelto a salir a la calle. Lo hacían en esta concentración que ha tenido lugar en la Plaza Mollúa. Piden que se reduzca el IVA del 21 al 10%. Convocados por la Asociación de Empresas de Imagen Personal de Vizcaya son profesionales de peluquería y de estética que han insistido en que los servicios que ofrecen son esenciales y por eso su IVA debe de ser reducido. Esa bajada consideran que es imprescindible para proteger el empleo autónomo femenino y joven. Se ha dado un descenso de la facturación de un 40% y prevemos un cierre del 30% de los salones de peluquería y estética. Más de 15.000 en toda España que pasarán evidentemente a la economía subvergida. La crisis de consumo generada por la COVID ha provocado un gran impacto en las pymes que siguen pidiendo un SOS al Partido Socialista y al Gobierno. Teniendo en cuenta además las múltiples PNLs, peticiones al Gobierno para promover la bajada del IVA en los parlamentos autonómicos de Asturias, Galicia, Castilla, Aragón, La Rioja, Andalucía y también el País Vasco, por parte prácticamente de todos los partidos políticos, independientemente de su ideología, así como el centenar de peticiones en el sentido a otros tantos ayuntamientos de la geografía española. El sector no entiende ahora que el Partido Socialista en el Gobierno, que apoyó nuestra reivindicación cuando el PP lo subió 13 puntos, un 165%, causando un desastre en el sector con el cierre de más de 17.000 empresas y la pérdida entonces de más de 30.000 empleos. Y ahora está ocurriendo lo mismo o peor. No se entiende un PSOE que en la oposición decía una cosa y en el Gobierno hace la contraria. Y en el sector de la salud nos detenemos en una sentencia que ha dictado un juzgado aquí en Bilbao y que ha considerado una silicosis de grado 3 que afecta a un trabajador que en su día estuvo en marmolería Artazu y que ha sido detectada o calificada como incapacidad permanente absoluta, habiéndose reconocido ya en su día que esta patología que presentaba el empleado deriva de una enfermedad que es profesional por exposición al polvo del silice. Estuvo trabajando con los denominados aglomerados de cuarzo, materiales que pueden llegar a presentar hasta un 90% en su composición. Una sentencia que además trae otras novedades. Entonces claro, esos aglomerados de cuarzo pueden llegar a tener hasta un 90% de polvo de silice en su composición, mucho más que la piedra natural, que el granito o que el mármol. Entonces claro, trabajar con esto es muy peligroso y es lo que está, creemos nosotros, detrás del verdadero repunte de la silicosis que ha habido como enfermedad profesional, sobre todo en el sector de la marmolería. Bueno, pues la persona afectada en este caso, pues así se le ha reconocido una incapacidad permanente absoluta por enfermedad profesional, por haber trabajado expuesto al polvo de silice y haber desarrollado silicosis. La seguridad social solamente le reconoció una incapacidad permanente total por enfermedad profesional. Entonces claro, ha habido que ir a juicio y en aquel momento ya tenía la dolencia que era grado 3, la más grave que hay. Entonces ha habido que ir a juicio para demostrar que esta persona no puede trabajar absolutamente en nada. Entonces nosotros desde luego valoramos de forma muy negativa lo que ha sido la actuación de la seguridad social. Y lo que le exigimos a la seguridad social en última instancia es que respete la salud de los trabajadores y las trabajadoras y que la proteja. En un momento en el que se piden cada vez más científicos, el Ayuntamiento de Bilbao se ha unido con el UYAD y ha hecho un estudio sobre esa situación entre los jóvenes de nuestro entorno. Y una de las conclusiones de ese trabajo dice que son cada vez más las mujeres las que a la hora de elegir se declinan por estudiar ciencias. Conclusiones obtenidas entre la juventud bilbaína de 14 a 16 años sobre temas y profesiones STEM que revelan que las chicas tienen una menor vocación científica tecnológica que los chicos. Tras la presentación de los resultados del diagnóstico se ha celebrado esta iniciativa, Encuentro de Pares, en la que los jóvenes participantes, el primer centro de investigación Visisabe Bilbao y Ocio en áreas STEM de Euskadi se han reunido con investigadores y profesionales. Entre ellos Maitane Alonso, estudiante de medicina que hace unos años tuvo una idea, una innovadora máquina de conservación de alimentos para que duren más en buenas condiciones. Un sistema que siempre está abierto a mejoras y que ha levantado el interés internacional hasta de la NASA y que va camino, según nos ha contado ella misma, de hacerse comercial. Mi proyecto principal, al que al principio se llamaba Cómo conservar los alimentos y no morir en el intento, hoy en día es la empresa Innovating Alimentary Machines y es un nuevo método de conservación de alimentos que no solo logra alargar la vida útil de los productos, sino que lo hace especialmente de una manera más sostenible a lograr reducir el uso de plásticos y también reduce el uso de productos químicos, así como el gasto energético, los costes y los tiempos necesarios. Parece broma, pero es que este proyecto comenzó porque a mi padre le encanta hacer barbacoas y nosotros somos cinco, pero cocina como si pensase invitar a todo Bilbao y siempre nos sobraba un montón de comida. Pero sin embargo, cuando me puse a investigar, el problema no era únicamente mi padre, sino que a nivel global estamos desechando un tercio de la producción mundial de alimentos. Datos escalofriantes y tenemos en cuenta la cantidad de gente que hay sufriendo por el hambre y también que es un problema que tenemos simplificado, porque al desperdiciar alimentos, que es el dato que todos conocemos, no tenemos en cuenta que también se desperdician, por ejemplo, recursos limitados empleados para producirlos, como el agua o la tierra y no tenemos un planeta alternativo para irnos a vivir, al menos de momento, así que para mí es esencial cuidar el que tenemos. Siempre se habla del tema de la falta de referentes y para mí esto es un problema porque no creo que falten referentes, sino que existen incontables, ya no solo mujeres o jóvenes, sino personas con proyectos extraordinarios, con potencial para crear un impacto positivo en nuestra sociedad y lo que verdaderamente es necesario es por un lado visibilidad y por otro lado apoyo para que estos proyectos puedan ser realizados. Bueno, fue el MIT, el Instituto Tecnológico Massachusetts, el que decidió nombrar un asteroide con mi nombre por el segundo premio a nivel mundial en el ámbito de la microbiología, que la verdad es que fue algo surrealista y yo de hecho pensé que era una broma, todavía no está debido a los atrasos por la pandemia, pero sin embargo lo verdaderamente importante para mí no es que sea mi nombre el que lleve, sino que por un lado es el nombre de la investigación, que ha sido un gran desconocido hasta que ha llegado la pandemia y lo hemos vivido más de cerca y es fundamental no olvidar que se investiga por y para el conjunto de la sociedad. Por otro lado también el nombre de la mujer, porque estamos en buen camino, pero todavía nos queda un camino por recorrer, especialmente el ámbito científico, y también el nombre de todos los jóvenes, porque muchas veces estamos estereotipados, como la generación Nini, que ni estudia ni trabaja ni quiere hacer nada, pero sin embargo hay muchísimos jóvenes con muchísimas ganas para construir un futuro mejor por y para todos y si hay algo que nos falta es ilusión. Y hoy recordamos 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Trasfobia y queremos contarles ahora una historia cuyas protagonistas suelen también sentir parte de ese rechazo. Nos la trae Gure Umen Amecha, que es una asociación de familias que trabaja por la gestación subrogada. Han aprovechado que ahora mismo Cris, una vecina de Santuchu, ha ido a encontrarse con su hijo Mike a Canadá, ha estado en su nacimiento y como ese nacimiento ha sido prematuro, lleva ya más de mes y medio allí en Canadá. Allí la ha recibido en su casa la propia Mika, la mujer, la madre de Mike, que ha tenido ese vientre de alquiler y ellas dos juntas han querido contarnos su historia, porque a veces estas voces están apagadas, estas mujeres que hacen de vientre de alquiler no son escuchadas y ahora queremos darle esta oportunidad. Yo siempre digo, para que va a sonar algo muy fuerte, pero que gracias al cáncer que tuve, que fue un palazo en aquella época, yo he tenido la fortuna de conocer algo que no van a conocer todas las personas en el mundo, que es la generosidad humana. La generosidad a la que puede llegar una persona, en este caso Mika, yo lo he conocido. Y si no me hubiera pasado esa enfermedad, yo no habría conocido esto. No sé si habrá sido específicamente su diagnóstico que ella tuvo, que el cáncer es algo que a veces se cura, no se cura, y no todas las personas salen bien de esa enfermedad, y salen triunfantes y lo logran, ¿verdad? Porque ella queda como si se podría decir marcada. Ella podrá haber físicamente curado, pero eso la llevó a no poder cargar a su bebé ella físicamente. Entonces fue algo que me tocó bastante. Su mamá, y yo reconozco eso, no porque lo haya venido en mi vientre, quiere decir que me da ningún título que yo tenga que tomar, pero me agrada bastante que considere que yo pueda ser parte de su vida de él, y me alegra muchísimo. Y a mí me encantaría, pues, de la misma relación o forma que tengo con los otros papás que yo al mes veo sus fotos, sus videos de cómo va creciendo, al año, su cumpleaños, Navidad y cosas así. Y me encanta ver cómo crece, porque digo, guau, qué hermoso, ¿no? Tu familia, cómo cambió su vida, y qué lindo, ¿ves? Que una persona tenga tanta felicidad por algo pequeño que tú hayas podido ser. Pequeño, dice. Ella me contó que acababa de recibir una llamada de Víctor, que la habéis visto por aquí, que tiene 15 años, y le preguntó, mamá, ¿cómo estás? ¿Te está doliendo? Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Quiero decirte que es maravilloso lo que estás haciendo. A mí eso me... me emociona muchísimo por ver cómo se aceptaba esto aquí, donde yo estaba, y las voces que hay en mi país, ¿no? que termina de convencer la gestación subrogada que escuchen las voces de ellas, que escuchen las voces de las mujeres gestantes, y que no hablen más de ellas, que dejen de hablar de ellas, que hablen con ellas. Pues emocionáis las dos. ¡Mica! Puede que sea el Club Deportivo Badajoz el que dispute en el nuevo... Al Club Deportivo Badajoz, partido por... La Sociedad Deportiva Amorevieta, si lo puede mostrar, por favor, con 90 minutos, prórroga... ...que es el Burgos Club de Fútbol, clasificados... Y es el Athletic Club B, que procede del grupo, domingo 23 de mayo. Lo han visto, Burgos, Bilbao Athletic, Badajoz, Amorevieta, emparejamientos para los equipos vizcaínos que luchan para subir a segunda, y solo queda ganar para conseguir ese reto, ya que el Burgos y el Badajoz, como venían de ser cabeza de grupos, les vale con el empate. Encuentros donde no va a haber penaltis, se puede llegar a la prórroga, pero no se puede llegar a esa ronda final, así que tanto el Bilbao Athletic como la Morevieta solamente les queda la victoria. Este pase que han logrado durante este fin de semana, en esos partidos que el Bilbao Athletic jugó contra el Celta B y que ganó por dos goles a uno. Hemos ganado, nos clasificamos para la final y sobre todo hemos ganado un gran equipo. Sabíamos el nivel que tenía, lo habíamos estudiado y sabíamos que teníamos que dar nuestra mejor versión para pasar hoy. Yo creo que el primer tiempo ellos han estado mejor en cuanto al juego. Es verdad que ha habido ocasiones para los dos equipos, pero yo creo que el segundo tiempo desde el principio se ha visto a un Bilbao Athletic más ambicioso, más decidido y es verdad que esa jugada de la expulsión ha facilitar las cosas, pero el equipo, a pesar de sufrir en los últimos minutos, como es lógico, ha tenido un trabajo sensacional y repito, creo que hemos ganado a un grandísimo equipo. A raíz de la expulsión y tal, hemos estado más cómodos y luego ya los dos goles, con los dos goles mucho más cómodos y luego nos han metido el gol y era inevitable meternos un poco, pero bueno, al final muy bien. Yo después de tanto tiempo no me esperaba que viniese a tanta gente, es una alegría que después de tanto tiempo haya gente en las gradas y se nota un montón. Volver para casa y nada, toda la semana preparar contra quien nos toque. Es indescriptible desde el momento, no esperábamos tampoco tanto apoyo y el recibimiento desde el principio ha sido increíble y sabíamos que teníamos que ganar por nosotros y por ellos también. Antes el sábado la Morevieta daba un paso de gigante para cumplir su sueño al imponerse por 1-2 a Linares. Ahora toca hacer realidad el deseo con un complicado Badajoz que además juega en casa. Pero los partidos se juegan en el campo y serán este fin de semana. Las imágenes de las celebraciones nos llevan a ver de nuevo aficionados en el terreno de juego. Así celebraba la Morevieta en el nuevo vivero la victoria. Y en Villanueva de la Serena los aficionados del Bilbao Atlético así lo celebraban en las ganas. En primera el Athletic se despedía de Samamés en la Liga ante el Real Madrid con una derrota 0-1 en el marcador y expulsión de Raúl García. Nuestros compañeros de deportes analizarán con detalle el encuentro. Y al comienzo del encuentro un homenaje a Herrerín ya dio a conocer el club que no será jugador a final de la temporada. Iribar e Iraizoz fueron los que le entregaron este cuadro en reconocimiento y sus compañeros le hicieron el pasillo. Buenas noticias nos trae el Bilbao Basket. Vean este triple. Alexander se atasca este ataque le queda muy poquito tiempo a esta Jenkins lanzamiento de Jenkins casi para sentenciar el partido vaya triple de John Jenkins que puede valer una bombona de oxígeno Chema. Con esto 87-82 y Bilbao Básquet sigue vivo y el partido me da la sensación de que absolutamente clave va a ser el martes frente a Burgos. Y fue fundamental la victoria de los hombres de negro y ese triple que acaban de ver 87-82 en el marcador ante el Fuen Labrada quedan tres encuentros vitales las opciones se mantienen bombona de oxígeno como decía el comentarista del encuentro mañana a las seis y media ante el Burgos en casa luego quedará el Real Madrid allí y de nuevo aquí el Juventud. Intentando recuperar lo máximo físicamente para poder hacer un buen partido mañana. Seguro que vienen físicamente y con intensidad a volver a jugar porque seguro que tienen ganas después de haber parado un tiempo. La línea a seguir es la de la victoria será complicado pero bueno tenemos que intentar explotar nuestras virtudes al máximo e intentar que ellos no jueguen todo lo fluido que quieren. Tenemos que hacer un partido muy serio y que tenemos que intentar hacer un partido completo y esperar que ellos no estén súper acertados porque es un equipo que cuando se pone en racha cuando McFadden cuando Refro cuando Benite cuando por dentro está Rivero Kravitz pues se complica ¿no? Isoriona Calvideidea campeón de liga por primera vez 79 a 82 ante el todopoderoso Ilunion con un gran Asier García que fue el capitán de la escuadra bilbaína y que por lo tanto cuando todavía queda un partido para finalizar la temporada ya ha garantizado que el Bidaideak es el líder. ¡Arriba papi! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya lo tienes! ¡Va a pegar una hoja! ¡Aso! ¡Ponte lo dago por si se cae! ¡Mira cómo le da un molleno! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Plano, plano, plano! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ...especialmente en la mitad norte, donde además no se descarta alguna lluvia débil. Las temperaturas se van a mantener en valores similares a lo asteo. Vizcaibús por una Vizcaya más limpia. Y Euskadi ya va a destino a Fitur, que es la feria del turismo, en un año muy complicado para el sector, pero donde se empieza a ver algo de recuperación de cara a un verano donde están puestas las miradas en que se pueda mejorar. ¿Y cómo va a presentarse Euskadi? Hoy nos han contado que va a presentarse como un destino seguro, con una variada oferta de calidad, con amplios recursos de naturaleza y destacando sobre todo nuestra gastronomía reconocida mundialmente. Euskadi acude a Fitur en unas circunstancias excepcionales, en las que el sector necesita más apoyo que nunca, por lo que el protagonismo recaerá en las empresas y profesionales que nos acompañan. Por eso, les hemos dotado de un espacio central ampliado y de todas las facilidades para impulsar su actividad y sus contactos. Y en el contexto de promoción, Euskadi mostrará sus dos grandes fortalezas. La variedad y calidad de su oferta y de planes y la gastronomía reconocida mundialmente, para seguir reforzando la imagen de un destino seguro, variado y sostenible. En esta edición de Fitur hemos creado una postal de Euskadi que refleje lo que somos. Un entorno seguro, acogedor, sostenible, diversificado y centrado en su recaoferta, en la variedad de recursos de naturaleza y en una gastronomía de excelencia. Estos serán los mejores reclamos para atraer a visitantes y ayudar a una futura reactivación del sector turístico vasco. Cinco días en la feria Fitur del miércoles 19 hasta el día 23 de Euskadi, como destino seguro y variado, el escaparate, el mayor del turismo, donde allí estaremos para ayudar al sector y les daremos un programa especial. Con las imágenes de cómo se presenta Euskadi, nos vamos hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!